Daniela Vidal, Pablo Acosta, flamante y responsable organizador del circuito tenis para... bueno, ¿quieren decir alguna declaración a este grupo nuestro? Bueno, acá vamos a aclarar el tema del chocolate de Renzo el chocolate fue en honor a Renzo para compartir con sus compañeros pero bueno, no sé qué pasó... Vos lo trajiste para todo, para que lo comamos el grupo Claro, pero a pedido de Renzo, esa fue la temática ¿Y Renzo no lo compartió? No sé ¿Eso está bien? Se podría decir que no, yo estoy testigo... No voy a volver a ir de viaje Mi estómago no recibió nada de eso Dani, vas a hacer otro viaje para... Después les traigo de vuelta a todos No, todos no Menos a Renzo Me limpio la culpa del chorizo que yo compartí Me limpio hoy, eh Señores, mal grupo